Dr. Sebi. Alfredo Bowman, mejor conocido como Dr. Sebi, era un herbolario, sanador, patólogo y bioquímico vegetariano. Llegó a ser reconocido en Estados Unidos como el curandero de las estrellas, ya que muchas personalidades se acercaron a él para tratar sus enfermedades, incluido Eddie Murphy, John Travolta y el mismísimo Michael Jackson. El Dr. Sebi no tenía educación como doctor profesional, pero estudió hierbas en varias partes del mundo y se dice que gracias a sus conocimientos presuntamente llegó a curar el SIDA, por lo que llegó a ser acusado de practicar la medicina ilegalmente y de cometer fraudes debido a que aseguraba tener la cura de estas enfermedades. En un viaje a su natal, Honduras, Alfredo fue detenido por las autoridades, por supuesto lavado de dinero. Pero tras ser recluido en prisión por dos meses, su salud se deterioró tanto que cuando intentaron brindarle ayuda, Bowman perdió la vida súbitamente por una supuesta neumonía antes de llegar al hospital.